En este video te estaré mostrando paso a paso y a detalles como tú puedes aperturar una cuenta totalmente real en uno de los mejores brokers que existe hoy en día llamado Hotforex. De hecho también Hotforex tiene la posibilidad de que te envía una carta directamente hasta la puerta de tu casa como puedes ver tú en pantalla. Esta carta contiene una tarjeta UnionPay con la cual nosotros podemos retirar todo nuestro dinero en cualquier parte del mundo, en cualquier cajero del mundo o también utilizarlo en cualquier establecimiento que acepte UnionPay. Así que si te interesaría saber cómo obtener esa tarjeta, cómo crear y verificar tu cuenta paso a paso en uno de los mejores brokers que existen hoy en día donde puedes operar en el mercado Forex, el mercado de acciones, futuros, criptomonedas, bonos y entre otros mercados financieros te invito a quedarte hasta el final de este corto video. Bien amigos, lo primero que tienen que hacer todos ustedes va a ser dirigirse al link que les estaré dejando en la descripción de este video para que puedan crear y verificar su cuenta paso a paso. Una vez que estén dentro de esta página web que ustedes están visualizando en estos momentos en pantalla, vamos a dirigirnos al botón que dice abrir cuenta real que se encuentra en la parte superior derecha. Vamos a darle un clic realmente el proceso paso a paso para poder crear y verificar nuestra cuenta dentro de este broker es bastante sencillo. Bien amigos, una vez que estemos dentro de esta nueva página lo que tenemos que hacer es elegir el tipo de cuenta que nosotros vamos a crear. Podemos crear una cuenta individual, una cuenta corporativa o también una cuenta conjunta. Yo lo que les recomiendo a todos ustedes obviamente es crear la cuenta individual ya que es la más sencilla de crear. Tú también puedes crear una cuenta corporativa si tienes una empresa o también una cuenta conjunta si quieres crearlo junto a otra persona. Yo te recomiendo dejarlo tal cual como puedes ver en estos momentos en pantalla. El siguiente paso es seleccionar nuestro país de residencia. Luego vamos a colocar nuestro número de teléfono celular, colocamos nuestros nombres y apellidos completos. Colocamos después la dirección de correo electrónico, después colocamos nuestra fecha de nacimiento y por último una contraseña que tiene que tener letras mayúsculas, letras minúsculas y también números. Y también un carácter especial puede ser arroba o también puede ser un numeral. Una vez que colocaste todos los datos le vas a dar a el leído y acepto los términos de política y privacidad. Y por último vamos a darle al botón de registrarse. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ya de manera automática nuestra cuenta va a ser aperturada en el broker Hotforex. Como pueden ver nos dice que se ha enviado un email de activación al correo electrónico con el cual nosotros nos hemos registrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues algo muy sencillo. Simplemente nos vamos a dirigir al correo electrónico con el cual nos hemos creado la cuenta. Vamos a nuestra bandeja de entrada que en este caso va a ser Gmail. Y eso sería todo. Desde nuestro correo electrónico aquí tenemos el correo electrónico de verificación. Como pueden ver vamos a darle un clic y luego vamos a darle al botón de activar la cuenta. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ya tenemos nuestra cuenta dentro del broker Hotforex correctamente aperturada. Y ahora lo que tenemos que hacer es rellenar unos pasos realmente sencillos. Vamos a tener que también enviar nuestros documentos. Y literalmente eso sería todo lo que tenemos que hacer. Muy sencillo. Bien, como pueden ver acabo de iniciar sesión por primera vez dentro de mi cuenta en el broker Hotforex. Y aquí lo que me pide es completar mi información. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a escoger el país de residencia. Que obviamente en este caso el mío es Perú. Lo seleccionamos. Perfecto. Luego tenemos que colocar el nombre. Si somos hombres, mujeres o señoritas. Entonces vamos a colocar en este caso toda la información. Luego tenemos que colocar los datos de nuestro domicilio. Tenemos que colocar la dirección de nuestra casa tal cual como figura en nuestro recibo de agua o luz. O de nuestro teléfono celular, de nuestro teléfono fijo. Ya que toda esta información va a ser verificada. ¿Ok? Colocamos todos los datos de manera correcta. La línea de dirección 2 es opcional. ¿Ok? Luego colocamos la ciudad donde nosotros vivimos. El estado que es Junín. Luego colocamos el código postal. Y luego el país de residencia. Obviamente yo estaré pixeleando todos estos datos porque es información privada. Luego en la parte inferior le damos clic a correo electrónico, SMS. Y luego la moneda base de nuestra cuenta. Que en este caso vamos a dejarlo seleccionado por USD. Vamos a darle a guardar y continuar. Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer para poder completar la información de nuestra cuenta. El siguiente paso es completar los datos de nuestro perfil como inversionista. Lo primero que vamos a hacer es muy sencillo. Información de perfil de inversor. Aquí lo que tenemos que hacer es colocar los siguientes datos tal cual como yo lo voy a colocar en estos momentos en pantalla. Vamos a seleccionar entre 10 mil a 50 mil dólares. En educación seleccionan la educación que actualmente ustedes tienen. Tienen escuela secundaria, colegio, licenciadura, posgrado. Voy a seleccionar posgrado en este caso. Estado de empleo vamos a colocar si ustedes son empleados, trabajadores por cuenta propia, jubilados, alumnos, desempleados. En este caso yo voy a colocar trabajadores por cuenta propia y luego elegimos la fuente de los fondos que en este caso va a ser ahorros. Perfecto. Luego en la parte inferior vamos a darle a conocimiento y experiencia comercial. Vamos a seleccionar principiante. En la parte inferior en declaraciones vamos a tener que palomear ciertas opciones como dice. Como la siguiente pregunta que nos dice. ¿Alguna vez ha sido condenado por un delito o tiene cargos pendientes en su contra? Vamos a ponerle a que no. ¿Es usted persona expuesta políticamente? Vamos a darle a que no. ¿Es usted ciudadano de Estados Unidos? Literalmente le ponemos todo a que no. Y luego vamos a darle a Buy Chicken This Box. Que básicamente dice que yo tengo más de 18 años. Le damos a guardar y continuar. Y literalmente eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Y listo. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Como pueden ver ya de manera automática. Nos está llevando a esta sección. En la cual nosotros ya podemos invertir dentro de nuestra cuenta en Hot Forex. Y realmente lo podemos hacer de múltiples opciones. Tanto para poder invertir como para poder retirar. Dentro de esta sección nosotros podemos invertir usando cualquier tarjeta Visa. O Mastercard ya sea de crédito o de débito. Les recomiendo hacerlo por EcomPay. También podemos hacerlo a través de transferencias bancarias. Y también podemos hacerlo a través de métodos de pago alternativos. Como puede ser Local Payments. A través de Pay Retailers. Local Payments significa que tú puedes hacer un pago en efectivo. Ya sea en un Western Union. En un Oxxo. O en un Baloto. En algún agente local cercano a tu ciudad. Y de esta manera también puedes invertir. También puedes invertir y retirar tus ganancias a través de criptomonedas. A través de BitPay. También a través de FasaPay. También lo puedes hacer a través de Pay Reading. A través de Neteller. Y también a través de Skrill. Tenemos todas estas formas. Para que nosotros podamos realizar nuestra inversión. Dentro de nuestra cuenta en Hotforex. Pero antes de realizar la inversión. Algo muy importante que ustedes deben de saber. Es que tienen que verificar su cuenta. En la parte izquierda. Que estoy mostrando en estos momentos. Vamos a darle un clic. Y vamos a darle al botón de verifique su cuenta. Nos va a llevar a una nueva sección. En la cual nosotros vamos a tener que verificar nuestra cuenta. Subiendo una foto de nuestro documento de identidad. Emitido por el gobierno de nuestro país. Como bien nos menciona aquí. Tenemos que elegir nuestra región. En esta sección. Yo voy a seleccionar Perú. Que ya viene predeterminado por defecto. Luego nos dice. Que tipo de documento vas a subir. Yo voy a seleccionar una tarjeta de identificación. Aquí nos da la opción. Incluso que nosotros podamos hacerlo. Usando nuestro teléfono celular. Podemos hacerlo obviamente. También podemos tomarle una foto a través de la webcam. O también podemos tomarle una foto en nuestro teléfono celular. Y subirlo directamente a nuestra computadora. En este caso yo lo voy a hacer subiendo los archivos a través de la computadora. Voy a darle Upload. Vamos luego a darle Choose File. Vamos a subir el archivo por la cara frontal. Le damos a Choose File. Y lo que tenemos que hacer aquí es buscar los documentos. Yo en este caso ya tengo el documento seleccionado por la cara principal. Le voy a dar al botón de Abrir. Y luego se está procesando la imagen. Perfecto. Después voy a darle el botón de Confirmar. Y nos va a llevar a una nueva página. En la cual vamos a tener que seleccionar la misma foto por la parte posterior. Lo seleccionamos. Se está procesando. Y luego le damos al botón de Complete. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Como pueden ver. Verificar la cuenta dentro del Broker Hotforex. Realmente es algo súper fácil. Súper sencillo. Ya estamos listos para poder utilizar nuestra cuenta de Trading. Para poder crear cuentas de Trading. Ya sea real o demo. En la parte principal. Que lo podemos encontrar en el botón de Inicio. Aquí en esta ventana tenemos la opción. Para nosotros poder crear una cuenta real. O una cuenta de prueba. Que sería una cuenta demo. Si ustedes quieren operar en el mercado Forex. Les recomiendo que seleccionen la opción que dice. Abre una cuenta de Trading CFD. Si ustedes quieren operar acciones. Y entre otros mercados financieros. Pueden seleccionar la opción de. Abre una cuenta de Trading de Acciones. Ya su propio nombre lo dice. Y si quieren aperturar una cuenta demo. O una cuenta de prueba. Pues es prácticamente lo mismo. Ahora vamos a conocer un poco más. Las opciones que nos da el Broker Hotforex. Como pueden ver. Aquí tenemos la sección de fondos. Aquí nosotros podemos depositar nuestros fondos. También podemos retirar nuestros fondos. Podemos transferir fondos entre cuentas internas. También es una buena opción que nos da el Broker. De mi parte sería todo por este video chicos. Les dejo un fuerte abrazo. La mejor energía. Y nos vemos en un próximo video.